Hola, mi nombre es Vladimir Renjifo, soy instructor de operación de GECOLSA desde hace 27 años. Soy instructor certificado por Caterpillar. En el día de hoy hablaremos sobre 6 características que nos ayudan a hacer más eficiente la operación de los nuevos cargadores pequeños de la serie SK. Estas son, 1. Ajuste automático para la nivelación del cucharón. 2. Ajuste automático para la altura de los brazos del cargador. 3. Ajuste automático para la bajada de los brazos del cargador. 4. Amortiguación de los cilindros en los finales de recorrido de los brazos. 5. Sacude automático del cucharón para liberar todo el material. Y 6. Giro y levantamiento del material al mismo tiempo sin perder continuidad en estos movimientos. Para hacer los ajustes automáticos al sistema hidráulico de levantamiento y bajada del cargador, tenemos que hacer los siguientes pasos. 1. Seleccionar el cucharón. 2. Ajustar la nivelación automática del cucharón con respecto al suelo. Lo que debemos hacer es colocar el cucharón nivelado respecto al suelo. Oprimimos el interruptor hasta que suene un bip. Para ajustar la altura de los brazos del levantamiento, levantamos los brazos del levantamiento a la altura que nosotros necesitemos. Después de que lo hemos hecho, oprimimos el interruptor hasta que suene el bip. Para ajustar la bajada automática de los brazos del levantamiento, bajamos los brazos a la altura que queramos respecto al suelo, oprimimos el interruptor hasta que suene el bip. Para mayor información sobre estos temas, por favor no duden en contactar a su representante Caterpillar en Colombia, G. Colsa. ¡Gracias!